La historia de la lombriz en el cerebro que ha dado la vuelta al mundo, Fernando. Por primera vez en el mundo, los científicos en Australia han encontrado vivo un gusano, una lombriz de 8 centímetros en el cerebro de una mujer. La mujer llevaba ya tiempo con problemas gastrointestinales, con algunas fiebres, con toses, no sabían qué le pasaba. Le hicieron un escáner y en el cráneo encontraron una lombriz viva dando vueltas, se la pudieron extraer. Y el caso es que creen que forma parte del ecosistema que rodea su vivienda. Es una lombriz habitualmente presente en pitones, en serpientes pitón, y al parecer podría ser un caso de zoonosis, es decir, de contaminación por la cercanía cada vez mayor entre el ser humano y especies naturales.